Marcar ganadería. Hacia la excelencia del Angus. Los primeros datos históricos sobre la raza Abertín Angus se remontan a los anales tradicionales verbales de la era pecuaria de los siglos XVII y XVIII. Parece sin embargo que la raza salió del ganado vacuno nativo salvaje sin cuernos del Valle de Abertín en el norte de Escocia, continente europeo. Marcar ganadería. Hacia la excelencia del Angus. El ganado Angus presenta como ventajas competitivas la alta rusticidad, productividad, fertilidad y precocidad sexual. Asimismo posee marcadas cualidades maternales. Son animales sin gíndas de prototipo carnicero, de temperamento dócil, muy adaptados al clima frío. Su rusticidad lo hace resistente a los problemas de pigmentación y a las enfermedades en general. Esta raza cuando se combina o se cruza con otras especialmente adaptadas al trópico como el Brahman, produce unos animales con altos rendimientos de carne en canal. Marcar ganadería. Hacia la excelencia del Angus. Marcar ganadería. Se ha especializado en la cría del ganado Angus y es así como a finales del año 2003, cuando era conocida como ganadería Pozo Rubio, se adquieren 28 hembras y algunas de sus crías. Todas con sus pedigríes de fundadoras, provenientes de la ganadería El Tesoro en el municipio de Carmen de Viboral. Nos encontramos ubicados en el oriente de Antioquia, en el municipio de Río Negro, en la vereda El Tablazo, a una altura sobre el nivel del mar de 2.200 metros, con una precipitación de 2.500 milímetros y una temperatura media de 18 grados centígrados, condiciones ideales para que este tipo de raza exprese todo su potencial genético. El manejo se hace en potreros con pasto quicuyo y suplementación. Los animales de exposición tienen un manejo de suplementación en establo en media pensión. Las rotaciones se hacen todas con cercas eléctricas, para así ofrecer al ganado un forraje en excelentes condiciones. Nuestro objetivo final es llegar al registro de langus puro, gracias al cruce de nuestros animales, con lo mejor de la oferta nacional y la importación del mejor semen, que se ubica en la genética de las ganaderías argentinas y americanas. Los resultados a este gran esfuerzo se han visto reflejados en los logros y reconocimientos obtenidos en ferias y exposiciones en los últimos dos años. Marcar ganadería. Tiene para ofrecer al mercado nacional semen de la mejor calidad, proveniente de machos seleccionados por sus altos desempeños productivos, etc. Gracias. 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 Gracias.